¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños de segundo grado de primaria? Esperen, déjenme quitar mi cubrebocas con mucho cuidado de no tocarlo y guardarlo en una bolsita de plástico. ¡Ahora sí! ¡Estamos a punto! ¡Ay, Panchito! ¡Qué bueno que ya llegaste! ¡Hola, Alexia! ¡Ya llegué! ¡Qué bueno! Estaba a punto de decirle a las niñas y a los niños que ya vamos a comenzar nuestra clase de formación cívica y ética. Sí, oye, ¿no notas algo raro? ¡A ver! ¡Panchito, estás estrenando mochila! Sí, ¿te acuerdas que te había platicado que iba a traer mi mochila nueva? ¡Está padrísima! Sí, me gustó mucho porque traigo todas mis cosas para nuestras clases. ¡Ay, qué bueno que vienes tan preparado! Yo también ya tengo mis cosas aquí listas. Ustedes en casa estoy segura que también ya tienen todo preparado para esta sesión. Y ya estoy preparado también para ver ajo listo. ¡Ay, claro, Panchito! No se nos puede olvidar lavarnos las manos, niñas y niños. Recuerden que es muy importante. Vamos con ajo listo para que nos recuerde cómo debemos lavar nuestras manos correctamente. ¡Listas, listos, vamos! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista, listo, 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 list Enjuaga tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muchas gracias, Ajo Listo. Qué buenos tips nos acabas de dar para lavarnos bien las manos. Sí, yo las tengo muy bien limpias. Y puse ahí mi mochila. No te estorba, ¿verdad? No, Panchito, claro que no. Y está muy bonita. Me la tienes que prestar un día. Desde luego. Oigan, ¿qué les parece si le damos la bienvenida a la maestra Ale? Porque nuestra clase de hoy va a estar muy, muy padre. Nuestro tema es los efectos de mis acciones. Maestra Ale, bienvenida. Adelante, maestra. Hola, Alexia. Hola, Panchito. Un gusto saludarlos. Permítanme, por favor. Con mucho cuidado. Ya estoy muy emocionado de comenzar la clase de hoy. Yo también. Muy bien. Pues el día de hoy estamos muy emocionados, como lo comentaron ustedes en la primera parte, porque estamos nuevamente con las niñas y los niños de México. Bienvenidos a nuestra clase. ¿Nos saludamos de corazón nuevamente? Sí. Gracias. Me encuentro muy contenta de iniciar una nueva clase de formación cívica y ética para segundo grado, en donde vamos a compartir muchas opiniones, muchas actividades, y seguramente todas y todos nos vamos a divertir mucho en esta clase y vamos a aprender mucho. Sí. Los niños y niñas también dicen que sí, están emocionados. Sí. Allá en casa están listas y listos para comenzar esta clase, ¿verdad? Muy bien. Ah, bueno, pues ¿qué estamos esperando? Vamos a comenzar la clase. Adelante. ¿Qué les parece si empezamos compartiendo algunas ideas relacionadas con lo que aprendimos la clase anterior? Perfecto. ¿Qué les parece? Yo, yo. Adelante, Panchito. Yo quiero compartir que platiqué con mi familia y les comenté, pues que a mí me gustó mucho darme cuenta que diario, en todo momento tomamos decisiones, pero muchas veces lo hacemos sin pensar. No pensamos las consecuencias, porque podrían ser positivas o negativas y afectar a más de uno. Bueno, siempre debemos actuar para nuestro cuidado y protección, así como para el cuidado y protección de las demás personas. Así es, Panchito. Qué bonitas tus palabras. Efectivamente. Y tú, Alexia, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, yo platiqué en videoconferencia con mi familia de Morelia y entre todas y todos acordamos recordar siempre la frase, pensar antes de actuar para tomar mejores decisiones de vida para el cuidado de mí, de las personas con las que convivo y de la naturaleza. Les gustó conocer la importancia de tener una mascota como un perrito o un gatito y no como algunas especies animales que son silvestres y no se les debe sacar de su hábitat natural, ya que podrían morir o enfermarse, pero también actuar con responsabilidad para su cuidado. Mi mamita me felicitó. Ella dice que estoy aprendiendo mucho y que siempre piense en las posibles consecuencias antes de actuar. Me sentí feliz de sus consejos. ¡Ay, qué padre, Panchito! También hablamos en mi familia de que justamente cuando hacemos el ejercicio de imaginar o comparar u organizar ideas y recordar, esto nos ayuda a solucionar problemas, ya que anticipamos las posibles consecuencias de nuestras acciones y evitamos aquello que pueda dañarnos o afectar a otras personas. Muy bien, excelentes comentarios, Alexia. Excelentes comentarios, Panchito. Vean ustedes cómo aquí en nuestro pizarrón planteamos los efectos de mis acciones como el título de nuestra clase, pero también esta frase que nos acabas de compartir, Alexia. Pensar antes de actuar para tomar mejores decisiones. Muy bien, entonces, ¿qué les parece que todo esto que acabamos de escuchar nos puede ser útil a lo largo de nuestra clase? Ahora, ¿qué les parece si para iniciar la clase los invito a realizar una actividad llamada Resolviendo Situaciones? ¡Guau! ¡Eso suena como de detectives, maestra Ale! Me gusta mucho resolver casos. En mi mochila nueva siempre traigo una lupa. Voy por ella. Aquí está. ¡Qué bonita, Panchito! ¡Y qué grande es tu lupa! Seguramente vas a mirar a detalle muchas situaciones interesantes. ¿No crees, Alexia? Por supuesto que sí. Panchito, yo también quiero utilizar una lupa para no perderme ningún detalle, como nos dice la maestra Ale, y poder resolver correctamente estas situaciones. ¡Claro! Así es, Alexia y Panchito. Yo también traigo mi lupa. Y ustedes en casa, niñas y niños, también muy atentos. Vamos a mirar a detalle qué es lo que está pasando en esta situación para lograr llegar a la mejor solución de nuestra historia. Vamos a ser grandes detectives. Sí, muchos detalles. Veamos. Y la historia inicia así. En una escuela, como la escuela de las niñas y los niños que nos están viendo, a Raúl le gusta jugar a esconder las mochilas y suéteres de sus compañeros de salón. ¿Cómo ven? Se parece a un amigo mío que se llama Sergio. Yo también lo conozco. Ellos siempre terminan encontrándolos, pero resulta incómodo para ellos buscarlos por todo el salón. Su maestra ya les llamó la atención a varias niñas y niños, porque estaban en otros lugares y ella pensaba que estaban jugando en lugar de estar atentos a la clase. El día de hoy, Raúl le escondió su mochila a Clarita y ella, aunque la buscó, no la encontró, por lo que a la hora del recreo se puso muy triste y comenzó a llorar. Sus amigas se acercaron a ella y comentaron que tenían que encontrar una solución. Raúl no podía seguir escondiéndoles sus mochilas y sus suéteres. Pongan mucha atención en esta parte, porque entre todos pensaron en cuatro posibles opciones o soluciones para esta situación. Opción A, esconderle a Raúl sus cosas para que supiera lo que se siente. Inciso B, hablar con Raúl y decirle que les molesta que esconda las mochilas y los suéteres y que por su culpa Clarita está triste. Inciso C, decirle a la maestra lo que está sucediendo para que hable con Raúl y ya no moleste al grupo con sus juegos, recordándole las reglas de convivencia del grupo y en la escuela. O inciso D, no hacer nada porque si lo dicen, eso lo hará enojar y seguirá molestándolos y escondiéndole sus útiles. Pensemos, observemos detalladamente. Sí. ¿Qué es lo que nosotros podríamos decidir? Tenemos que pensar antes de actuar, tratando de tomar las mejores decisiones. ¿Piensan que Raúl sí verdaderamente pensó en las consecuencias de lo que hizo al esconderle los suéteres a sus compañeras y compañeros? ¿Qué tipo de impacto tiene jugar a esconder los suéteres? ¿Será un impacto positivo o será un impacto negativo? ¿Cuáles soluciones podemos encontrar entre todos para evitar efectos o consecuencias negativas y no afectar a las demás compañeras y compañeros? ¿Qué opción escogerían ustedes allá en casa? ¿Qué opción piensan ustedes que es la mejor, la que puede ayudarnos a resolver mejor esta situación para beneficio de todos? Yo, 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 yo quiero participar, maestra. Adelante, Panchito, adelante. Pues yo creo que Raúl está actuando mal, ya que, pues al parecer él cree que es un juego, pero está tomando las cosas de los demás sin su permiso y eso no está bien. Ya están muy enojados en su grupo. Así es, Panchito. Esto tiene un impacto negativo, ya que está dañando a los demás. Además, no está pensando las consecuencias de sus acciones y se está metiendo en un problema porque muchos de sus compañeras y compañeros ya lo conocen y están molestos con él. Sí, yo, yo escogería la C. Es decir, decirle a la maestra lo que está pasando para que hable con Raúl y así ya no moleste a todos con esos juegos. Sí, tienes razón, Panchito. Yo también escogería la C. Muy bien. Me parece que ustedes han dado las razones para la toma de decisión. Exactamente. ¿Quieren que les cuente en qué termina esta historia? Sí. Sí, hay que resolver el final de esta situación. Aquí veo con mi lupa lo que está pasando. Yo también estoy muy atenta con mi lupa, ¿eh? Y yo también estoy muy atenta. Al final, todas las compañeras y todos los compañeros de Raúl se reunieron y opinaron y decidieron la opción C, la misma que ustedes habían planteado, decirle a la maestra lo que estaba sucediendo con Raúl para que entre todas y todos platicaran del problema con él. Así se establecieron y analizaron las reglas de convivencia del grupo y enfatizaron respetar las cosas de otras personas y no tomarlas sin su permiso. Si fuera necesario, lo escribirían en un cartel y lo colocarían en un lugar visible en donde todas y todos lo pudiéramos ver. Actuar con responsabilidad y respeto, considerando a las demás personas, es importante. Por eso, al final, Raúl le pide disculpas a sus compañeras y compañeros y no vuelve a esconder los suéteres ni las mochilas de nadie. Qué bueno que al hablar, como dice usted, de las normas para la convivencia, pues Raúl comprendió que estaba mal esconder los suéteres y mochilas de sus compañeras y compañeros, ya que pues estaba afectando a todo el grupo. Se dio cuenta seguramente de que estaba causando un impacto negativo y reflexionó para establecer acuerdos de respeto y protección a los demás. Además, a mí no me hubiera gustado que agarraran mi mochila nueva. No, a mí tampoco. Sin su permiso, ¿verdad? No. Muy bien. Esta historia nos deja una gran enseñanza. ¿No creen ustedes, niñas y niños? Claro. No siempre lo que a unos puede parecernos divertido o gracioso, lo es para los demás. Así es, Alexia. Ahora, los voy a invitar a que veamos un video que habla sobre la importancia de las reglas de una convivencia pacífica, lo cual nos lleva a considerar hablar de ellas como una solución para atender los efectos negativos de las acciones, ya sea en nuestra familia, o en la escuela, o en nuestra comunidad. ¿Qué opinan ustedes allá en casa? ¿Nos acompañan a ver el video? ¿Listos, Panchito y Alexia? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a ver el video! ¡Adelante! ¡Corre video! ¿Te has dado cuenta que en todas partes hay reglas? ¿En tu casa, en la escuela, cuando juegas o practicas un deporte? Pero, ¿para qué sirven las reglas? ¿Por qué es importante seguirlas? Las reglas nos ayudan a tener orden en las actividades y los juegos en los que participamos. También sirven para saber cómo actuar en los diferentes lugares donde convivimos, como en la casa, la escuela, el museo o la biblioteca. Las reglas nos protegen, nos ayudan a evitar accidentes y a convivir mejor con todos. Por ejemplo, no tirar la basura en su lugar contamina el ambiente. Si no respetas tu turno en la fila, podrías provocar un accidente. O si en un partido de fútbol no se siguen las reglas, alguien podría salir lastimado. Si respetas las reglas, ¡todos salimos ganando! ¡Guau! ¿Qué opinan ahora? Bueno, yo creo que es muy importante recordar que las reglas, pues, nos protegen y nos ayudan a respetarnos a nosotros mismos y a los demás. Las reglas sirven, pues, para construir acuerdos, para organizarnos con la finalidad de lograr un propósito común. Claro, tienes toda la razón, Panchito. Estoy de acuerdo con Panchito y me gustaría decir que siempre contamos con nuestra familia, nuestras maestras y maestros, amigas y amigos para establecer comunicación y diálogo para comprendernos mejor. ¡Excelentes comentarios, Panchito y Alexia! Muy bien. Lo que acaban de comentar es muy importante. Para continuar nuestra clase, les voy a presentar dos imágenes y las vamos a observar con nuestra lupa con mucho detalle. Vamos a iniciar y vamos a ver qué vemos en estas imágenes. ¡Guau! ¡Guau! Yo le digo, maestra, vemos dos paisajes muy bonitos con varios animales y vegetación. ¡Guau! Como estas. ¡Ay, sí! Muy bien, Panchito, es verdad. Vemos que hay animales, ¿verdad? Tanto marinos como terrestres. Sí, y están muy bonitos. Muy bonitos. ¿Y por ahí qué ves, Alexia? Creo que tú estás viendo algo. ¡Es una tortuga! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay! Yo tengo una tortuga por aquí, espérenme. Por aquí está la tortuga, ¿verdad? Por aquí la estamos viendo. La puedo ver con mi lupa. Es como esta, ¿ya vieron? Sí. Está muy grande. Muy grande. ¡Qué tortuga será! ¿Cómo se llama, Panchito, la tortuga? Ah. Es la tortuga... ¡Caguama! ¡Caguama! Sí. ¿Y sabían ustedes que esta especie está en peligro de extinción? Es decir, corre peligro de desaparecer, Alexia. ¡Ay, no! ¡Ay! Me da mucha tristeza eso, maestra. ¿Por qué? Las principales causas son la captura ilegal de tortugas y el saqueo de sus huevos. Maestra, ¿qué es ilegal? Que lo hacen, Panchito, sin el permiso de las autoridades competentes. ¡Ay, eso es grave! Es muy grave, Panchito. Es muy grave. Y feo. Muy feo. La captura incidental de tortugas al pescar peces para alimentación humana. La perturbación del hábitat de anidación por actividad humana. La contaminación del mar y la modificación del hábitat por fenómenos naturales como los huracanes. ¡Ay, maestra! Me pone muy triste escuchar todo eso. Es una lástima que animales tan bellos como las tortugas estén pasando por todo eso. Así es, tienen toda la razón, Panchito y Alexia. ¿Recuerdan ustedes que a las tortugas les gusta comer medusas? Bueno, pues a veces las bolsas de plástico parecen medusas cuando flotan en los océanos. Si una de estas tortugas come una de esas bolsas que los humanos desechamos, puede enfermar, reducir su crecimiento o morir. A ver, ¿qué podríamos hacer para ayudar a la naturaleza? Díganme, ¿qué ideas se les ocurren? Ah, pues no usar plásticos, maestra. Excelente, Panchito. O las tres R's. Reducir, reutilizar y reciclar. ¡Qué inteligente, Alexia! Excelente, Panchito. Creo que tienes ahí una tortuga caguama, ¿verdad? ¿La quieres colocar en algún lado de nuestra clase? Sí, la voy a poner en el pizarrón para que no se nos olvide. Adelante, Alexia. La vamos a poner por aquí. La observo con mi lupa de investigador. Y ahí la vemos. Ahí está esa tortuga caguama. También es importante actuar de manera responsable y participar en acciones que procuren la conservación de las especies de la naturaleza y del medio ambiente, con una acción para atender los impactos negativos. Excelente, Alexia. Excelente, Panchito. Ahora, ¿qué opinan ustedes allá en casa de lo que está sucediendo en la naturaleza? ¿Qué podemos hacer todas y todos para cuidar la vida de las tortugas y de todo nuestro contexto? ¿Qué les parece que como reto le pregunten a alguna amiga o amigo qué podemos hacer para cuidar las especies en peligro de extinción? Y la respuesta, la escribamos o la dibujemos en nuestro cuaderno. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, Alexia? ¡Padrísimo! Bien, Panchito. Maestra, mire, mire. Esta Cecilia está dibujando botes de basura en las playas. Sí, es cierto, Panchito. Esa es una buena idea. Es una excelente idea. Así lo que desechamos no se va a los océanos. Oigan, y miren, miren. Toño está escribiendo, no comprar ropa con pelo o plumas de animales. Muy bien, Toño. Muy bien. Muy bien. Bien, qué buenas propuestas están haciendo, niñas y niños. Y para que podamos ampliar la información y comprensión sobre los impactos negativos en la naturaleza, vamos a ver un video llamado Preguntas al Planeta. ¿Qué les parece, Panchito? Sí, vamos a verlo. Vamos a verlo. ¡Qué bonito está el día! ¡Oh! Oh, ¿ustedes son nuevas? ¡Oh, qué bonitas están! ¡Ay, buen delicioso! ¡Oh! ¡Llegó el correo! ¡Ay, hola, Camila! Muchas gracias. A ver, a ver, a ver. ¿Qué me trajiste hoy? Mmm, ofertas, mi recibo de teléfono. Y una pregunta acerca del planeta. A ver, a ver. Dámelo, dámelo, Camila. Muy bien. Esto lo dejo por acá. Y ahora la carta. Sara de la Ciudad de México pregunta. Oye, Lucy. Es cierto que la luz eléctrica puede contaminar el medio ambiente. Lo escuché en la escuela. ¡Oh! Sara, gracias por escribirnos. El medio ambiente es todo lo que nos rodea. Los parques, los bosques, el mar, los pueblitos, las grandes ciudades, las montañas, el agua, el aire, la tierra, todo. La contaminación es más que humo gris y basura. También existen otros tipos de contaminación, como la lumínica o la acústica. O sea, de luz y sonido. Te ha pasado que cuando estás en un lugar lleno de gente, con luces brillantes y ruido, pues te sientes alterada y nerviosa. Las personas no son las únicas que se sienten así. También los animales. Por ejemplo, las tortugas bebés. ¡Oh! ¡Oh, Camila! ¡Estás bien! Tranquila, tranquila. No te asustes. Estamos hablando de estas cosas importantes para poderlas mejorar. Tranquila, tranquila. Respira. Eso. Por miles de años, las tortugas marinas han salido del cascarón en la playa durante la noche y siguen la luz de la luna para llegar al océano. Pero actualmente las luces brillantes, el ruido de los hoteles y restaurantes junto a la playa, pues las confunden y siguen las luces eléctricas en lugar de la luz natural de la luna. Y entonces acaban perdidas o siendo cazadas por algún depredador. Este es un ejemplo de cómo la luz eléctrica contamina al alterar el equilibrio natural del ciclo de la vida de algunas especies. Cuando se trata de reducir la contaminación, toda la ayuda cuenta. Así que tú, Sara, puedes hacer tu parte. Mira, prende los focos solamente cuando sea necesario y desconecta todos los aparatos eléctricos que no utilices. Nada de dejar cargadores conectados durante el día, ¿eh? Qué interesante video, ¿no creen ustedes? Sí, maestra. Es un video muy importante porque además de hablar de las tortugas, habla de los impactos negativos de la contaminación y cómo estos alteran el equilibrio de vida de algunas especies. Ay, sí, es una gran tarea pensar antes de actuar. ¿Saben qué? Yo me pienso llevar una tarea. Proponer acciones para atender los efectos negativos en la naturaleza. Excelente. Estamos a punto de terminar nuestra clase del día de hoy. ¿Qué les parece que compartamos algo de lo que hayamos aprendido? Yo, yo, yo. Adelante, Panchito. Bueno, yo aprendí a reconocer los impactos negativos que mis acciones tienen en mí y en las demás personas y pues también a establecer reglas claras y precisas para ayudar a prevenir malos resultados y ya que son, pues, nuestra protección. Excelente, Panchito. Yo, yo aprendí que los seres humanos debemos pensar en la naturaleza y hay que preservar nuestras especies animales y vegetales y que con acciones, aunque parezcan pequeñas, como no tirar basura en la calle o no consumir ni tirar plásticos que contaminen y perjudiquen a la naturaleza y al medio ambiente o cuidar los recursos naturales como el agua. Esto me lleva a pensar en acciones de protección y cuidado de nosotros mismos y de las demás personas y sobre todo también de la naturaleza. Así es, Panchito y Alexia. En cada decisión que tomemos, debemos de pensar en el impacto que tiene en nosotros, en las demás personas y en la naturaleza, asumiendo siempre las consecuencias de nuestras acciones, con responsabilidad y con respeto. Y ustedes, en Casita Niñas y Niños, reflexionen sobre qué aprendimos el día de hoy. Algo te gustaría hacer, ¿verdad, Alexia? Ay, maestra, sí. Quiero que se nos queden muy grabadas estas dos palabras que usted acaba de mencionar, que son responsabilidad... ¡Excelente! Y la otra, ¿cuál era Niñas y Niños? ¿Se acuerdan? Muy bien. Y la otra palabra que es muy importante que recordemos es... ¡Respeto! ¡Responsabilidad y respeto! Así es. Muy bien. Pues excelente, Alexia, y excelente, Panchito. Con esto que acaban ustedes de concluir, estamos terminando la clase del día de hoy. Allá en Casita, recuerden comentarlo con alguien de su familia, una amiga o un amigo, su maestra o su maestro, escriban y dibujen en su cuaderno algo que quieran compartir posteriormente. Hay que pensar antes de actuar para tener mejores decisiones. ¡Muy bien dicho, Panchito! ¡Hasta pronto, Alexia! ¡Hasta pronto, Panchito! ¡Ay, pero antes! Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. ¡Listo! Hemos terminado con nuestra clase de formación cívica y ética de segundo grado. Esto fue Los Efectos de mis acciones. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y ahora una gran acción. ¡Nuestra pausa activa! ¡Ay, qué bueno! ¡Es una buena decisión! ¡Sí, vamos a movernos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2 los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gov.mx ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!